Y al menos esta bocatoma única les va a generar el volver a volver a controlar al menos a la misma igualdad que la libertad. No quiere chinecas. Entonces nos deja una duda clara. ¿Qué hay ahí? Arreglo político. ¿En qué estilo? Manejo económico. Millones en juego. Y nosotros, yo soy presidente de la Junta, nos vamos a hacer respetar. Si el gobernador hoy se pone sus treces, va a levantar a todos los agricultores. Para ponernos a eso, porque ustedes no tienen cuatronas nada. Hoy somos operadores hidráulicos de nombre. ¿Qué han hecho en el canal? Todos son testigos, nada. El canal está todo sucio. Nosotros cuando fuimos, no hacíamos ese mantenimiento nunca. Estaban los dirigentes. Los triantes todos los teníamos al día. Todos los teníamos al día. Nosotros le damos de la tarifa que cobra, cobramos los usuarios, le damos a usted para operadores mayores. ¿Y qué están haciendo por el canal? Nada. Hoy lo que quieren hacer, no van a garantizar ni su control de agua ni nada. Señor Igualito, van a gastar plata, como dice el dicho, van a gastar plata al agua. Y no nos vamos a permitir más, como dijo el comercial. Que se pasen millones y millones, y no llegue a los agricultores, y no llegue para las empresas negociadoras, para los que hacen los perfiles, para todo eso. No lo vamos a permitir, señor presidente. Hoy acá mis agricultores van a respaldar, y si tenemos que levantar a la gente, lo vamos a levantar. No más ya atropello. Porque no controlan ustedes nada. El proyecto está sin ningún fin. Está el proyecto. Nos han abandonado, y el gobernador, peor. Se va la Comisión Agraria, ¿y qué dice? No quiere, está en contra de nosotros. Nos iremos hasta luego. ¿De qué queremos? Tenemos que ir, tenemos que ir, compañero. Es el tiempo de levantarnos y decir, no, esto se atropea más ya. Eso queremos que usted... Dice del acuerdo, compañero. El gerente, todo lo que hoy, acá en este día, estamos diciendo, no. La jueza, no. Restabilizaba usted mismo la autoridad. No quiere usted retorzar la autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Que es una interrogante grande. Usted no controla nada, señor presidente. Consejo de Cuenca tampoco. Consejo de Cuenca era responsable del Consejo Regional. Que lleva el gobierno regional. No lo he hecho hasta ahora. El leotá sigue haciendo daño. No nos paga por el agua que se lleva. Dado que los ríos son nuestros, él tiene un pequeñito rígito. Todo está para ellos. Y los proyectos nunca han devuelto al Estado la inversión. Ustedes lo saben. Todo. Chancal, Gapayeque, Olmo, Caíto Ciego, el mismo oriado ahora de la libertad. Más gestivas, nadie se ha devuelto. Todo ha sido por voluntad política. Y aquí no hay voluntad política para Angra. ¿Qué somos? ¿No somos peruanos? No, señor.